Baúl de los recuerdos Olvida que fuiste vida, olvida que fui tu amor Olvida que fuiste vida, olvida que fui tu amor Acuérdate de aquel día, acuérdate de aquel día Que te robé el corazón Acuérdate de aquel día, acuérdate de aquel día Que te robé el corazón La vida sin tu cariño